Reciban un cordial saludo, soy Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace poco nos ocurrió la siguiente experiencia con un nuevo socio Gold. Cuando este nuevo socio Gold comenzó a educarse con nosotros, nos preguntó lo siguiente Angelo, he decidido abrir una cuenta con un corredor de bolsa y he tomado la determinación de comenzar a invertir un millón cuatrocientos mil dólares esta era la cantidad que él tenía disponible para comenzar a invertir en bolsa cuando él nos dijo lo que les acabo de comentar, yo le pregunté lo siguiente Alberto, ¿tú tienes experiencia en las inversiones? ¿tienes experiencia como inversionista? y él me respondió, no, no tengo ninguna experiencia como inversionista nunca he ejecutado ninguna transacción de compra y nunca he ejecutado una transacción de venta en el mercado de valores. Yo le hice a continuación otra pregunta ¿en alguna ocasión has recibido educación financiera? ¿te has estado educando financieramente? ya sea leyendo libros, escuchando audios o a través de seminarios antes de comenzar con nosotros y él me respondió lo siguiente tampoco he recibido educación financiera tengo cero experiencia, no he leído libros, no he escuchado audios y nunca he asistido a seminarios cero experiencia y cero educación financiera y a continuación yo le dije lo siguiente Alberto, le sugiero que retire 1.399.000 dólares de la cuenta que ha abierto con el broker él se sorprendió y me preguntó a continuación ¿por qué me pides que retire prácticamente el valor total de mi cuenta y que deje únicamente 1.000 dólares como saldo? una cifra insignificante para invertir y yo le contesté textualmente voy a decir textualmente lo que yo le contesté Alberto, te estoy diciendo que retires prácticamente el valor de tu cuenta prácticamente el valor que has decidido invertir porque tú tienes cero experiencia y tienes cero educación financiera y la cantidad de dinero que nosotros deberíamos arriesgar en los mercados debe ser coherente debe estar fuertemente correlacionado con lo que sabemos o con la experiencia que tenemos y en tu caso tú no sabes nada no tienes experiencia no tienes educación y como no sabes nada no debes arriesgar nada la mayoría de las personas pierde todo su dinero en bolsa porque decide invertir sin saber lo que hacen porque deciden abrir posiciones en los mercados sin entender claramente los riesgos que están asumiendo invertir en bolsa es algo serio y es algo serio porque es un negocio es un negocio como cualquier otro negocio nadie abriría un negocio sin tener un conocimiento previo sin tener una experiencia previa o por lo menos sin haberse educado para entender los riesgos y el potencial que entraña ese negocio la mayoría de las personas asumen riesgos sin saber lo que está haciendo la mayoría de las personas invierte su propio dinero arriesga su propio dinero sin saber lo que hace y para que entiendas un poco mejor lo que estoy comentando siempre pongo el siguiente ejemplo imagínate a alguien que quiera aprender a pilotar un avión quieres aprender a pilotar un avión pero tú no puedes pilotar realmente un avión desde el minuto cero primero tienes que hacer horas de simulación primero tienes que aprender todo lo que hay que saber acerca del avión acerca de los instrumentos y acerca de todas las variables que debes tener en cuenta cuando asumes esa responsabilidad esto que quiere decir que un piloto de avión no hace las prácticas inmediatamente con un avión real un piloto de avión primero acumula horas de vuelo primero acumula experiencia y primero acumula conocimiento a un piloto de avión nunca le dan la responsabilidad de controlar un Airbus A330 con 300 personas esa responsabilidad no se la dan ni siquiera a un estudiante de avión únicamente cuando acumula horas de vuelo cuando acumula experiencia y cuando acumula conocimiento que son horas de vuelo que es experiencia y que es conocimiento acumular esa serie de factores requiere tiempo y el tiempo es el proceso que tiene que vivir un estudiante de aviación antes de ser piloto antes de pilotar antes de conducir antes de controlar un avión de verdad todavía más si está lleno de gente en nuestro caso como traders y como inversionistas el avión y la gente es nuestro dinero y si a un piloto no le entregan la responsabilidad de controlar un avión lleno de gente sin tener experiencia sin tener conocimiento y sin acumular horas de vuelo es decir sin vivir su proceso completo si eso no lo puede hacer un piloto en la vida real nosotros no lo deberíamos poder hacer con nuestro dinero en las inversiones reales nosotros debemos educarnos nosotros debemos acumular experiencia nosotros debemos familiarizarnos con los mercados nosotros debemos entender primero cómo funcionan los mercados nosotros debemos aprender y comprender cómo identificar tendencias en los mercados nosotros debemos comprender cómo calcular los riesgos cómo calibrar los riesgos cómo calcular el tamaño de nuestras operaciones por supuesto que aprender todo eso requiere tiempo pero vivir ese tiempo implica que nos vamos a dar la oportunidad de vivir nuestro proceso y definitivamente nuestro proceso será mejor es mi sugerencia nuestro proceso será mejor que lo vivamos a través de nuestra propia educación financiera ¿cómo nos educamos financieramente? aprendiendo de los errores de otros aprendiendo con el dinero que perdieron otros aprendiendo de las experiencias de otros nosotros debemos educarnos financieramente porque será la educación financiera lo que nos permita vivir nuestro proceso lo que nos permita crecer nuestra mente lo que nos permita madurar nuestros conocimientos lo que nos permite entender claramente qué es lo que queremos lograr y hasta dónde podemos llegar la educación financiera será un método a través del cual desarrollaremos habilidades y desarrollaremos y endureceremos nuestro carácter el mercado requiere personas con carácter el mercado requiere de personas que sepan lo que hacen nuestro dinero el dinero que nos hemos ganado con tanto esfuerzo no lo podemos perder por ignorantes no lo podemos perder porque queremos hacer las cosas rápido no lo podemos perder porque queremos encontrar atajos hacia la prosperidad financiera todos los que conozco en el mercado que han intentado buscar atajos que han intentado el fast track que han intentado evitar vivir su propio proceso que han querido ahorrar dinero en su educación financiera todos los que he conocido en esas circunstancias han perdido todo su dinero han perdido la oportunidad de ser libres financieramente han perdido la oportunidad de entender un negocio que les puede ofrecer la libertad económica y tomar el control de sus finanzas personales perder dinero no es lo más grave no es lo peor que nosotros podríamos perder cuando invertimos en bolsa lo peor de perder dinero no es el dinero lo peor que ocurre en nosotros cuando perdemos dinero es que perdemos la confianza en nosotros mismos perdemos la seguridad que necesitamos para tomar decisiones perdemos la autoconfianza y la seguridad tomar decisiones es la variable más importante cuando invertimos en bolsa pero si perdemos la seguridad en nosotros mismos si perdemos la autoestima eso será más grave que el dinero que hayamos podido perder en los mercados porque perder la autoestima perder la seguridad y perder la confianza eso será definitivo para que el miedo controle nuestras vidas y cuando el miedo controla nuestras vidas impide tomar decisiones impide el miedo nos impide asumir riesgos porque la próxima vez que nos vayamos a arriesgar la próxima vez que vayamos a tomar una decisión el miedo nos hará recordar la experiencia pasada el miedo asumirá el control de nuestras vidas el miedo nos inmovilizará y esa será la clave para continuar siendo pobres y esa será la clave también para que nunca podamos volver a un negocio que nos puede hacer prósperos esa es mi sugerencia esa es mi recomendación no importa si tienes 10 mil dólares no importa tampoco si tienes 1 millón 400 mil dólares o 10 millones de dólares no es el dinero lo que importa cuando invertimos en los mercados es lo que tenemos en la cabeza porque lo que nosotros hagamos con nuestro dinero dependerá de las ideas que tengamos en nuestra cabeza para generar dinero pero las ideas no serán producto en ningún caso de la ignorancia o de la estupidez las ideas serán el resultado de la educación financiera y de la experiencia muy bien me despido soy Angelo Rico profesor y analista recuerda seguirnos en nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experium Markets y también en las redes sociales como facebook.experium.es y twitter.experiummarkets seguramente encontrarán información que puede ser útil y valiosa ahora si me despido muchas gracias por su paciencia y por su atención hasta la próxima ¡Gracias!